Tiene la palabra el diputado Pablo Castro. Muchas gracias señora presidenta. Para adelantar mi voto a favor y mi apoyo al proyecto, felicitar al autor. La verdad que este proyecto se circuncribe en un marco de otros proyectos, como ya él mismo lo estaba contando, el más importante es el que aprobamos hace pocas semanas, el fomento de la agricultura familiar. La agricultura familiar es la que realmente alimenta a los catamarqueños, a los argentinos. La verdad que eso se marca la línea que hemos tenido como proyecto político. Me acordaba, muchas veces me ha tocado, he obtenido la oportunidad en realidad, de acompañar a la doctora Lucía Corpazzi, cuando en su primer gobierno iba transformando las escuelas llanchos en verdaderos edificios educativos. La verdad que eso para mí era, yo veía la alegría en la gente, y realmente es una política de hallazgo, como esta otra, que nos viene a permitir que recuperen. Nosotros tenemos una altísima cantidad de irregularidad en los títulos dominiales de los predios, lo cual dificulta muchísimo el acceso al crédito de los productores, y esta es una herramienta que le va a permitir poder comprar tecnología. No solo tener el predio, la verdad que es para felicitar. También, ya reiterar lo que ya se dijo, y recalcar en esto, es una política, los caminos, las escuelas, los nodos tecnológicos, el enorme aporte, el plan Mosto, el plan Tomate, la verdad que hemos, las viviendas rurales, recuerdo cuando fue la LUT, que en menos de 8 meses, las 30 casas aproximadamente que se había llevado a la LUT, estaban construidas, y la gente se quedó a vivir en Cihan. La verdad que eso demuestra un camino que creo que tiene que implantarse en Catamarca, más allá del gobierno o el partido político que gobierna, así que felicitarlo. Y la verdad que en este momento tan difícil que estamos, poder acceder a la tierra es realmente muy importante. Así que adelanto mi voto positivo. Muchas gracias, señor presidente.